Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video, así que hoy tenemos sobre un tema que es de números, así que hoy aprenderás sobre números. Bueno, así que el tema de esta semana es números en quechua de, digo, de 11 a 20, así que empecemos. Empecemos. 14. 15. Chungka pishkayo Disiséis Chungka suhtayo Disisiete Chungka canchisniyo Dieciocho Chungka puzarniyo Diecinueve Chungka esconiyo Veinte Chungka Chungka Y también si quieres salir en el video comenta aquí abajo y también comenta de que quieren que hable en el próximo video. Así es todo por el día de que no olvides de seguir en redes sociales en facebook.com y instagram como imenaya no kakani papucho. El que estaba hablando es Cipriano. Bueno, así que hasta aquí conmigo. Nos podemos ver en otro video. O sea que... O sea que es Cipriano, que es Cipriano, que es Cipriano, que es Cipriano. Nosotros también hemos hecho la historia de Cipriano, que es Cipriano, que es Cipriano, que es Cipriano, que es Cipriano y que es Cipriano. Y nos vamos a ver en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!